Hola, buenas a todos, aquí SpinesKiller, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo el cuarto episodio de Arvina SpinesKiller Como os dije en el vídeo de ayer, encontré un youtuber muy conocido, que no es otro que Danny Fifax Uno de los youtubers españoles y no el más conocido, uno de los más conocidos sin ninguna duda De todas formas, para aquellos que no conozcáis su canal, que bueno, creo que serán pocos Pero bueno, de todas formas, para los que no conozcáis su canal, os lo dejo en una anotación y también en la descripción para que os paséis Ya que, bueno, tiene vídeos espectaculares, sobre todo el tema de regates y tal Y bueno, pues ahí habéis visto que yo voy a jugar con mi equipo de plata, él con un equipo Bundesliga 4-2-2-2 Y bueno, pues el partido hasta que, sobre todo los primeros minutos, pues un poquillo aburrido, no fue un partido muy entretenido Ahí habéis visto una doble ocasión de Vargas con una tijera Y Hugheskleb hace una volea que a bocajarro que saca la defensa bajo palos Que va a acabar con este fuera de juego ahí de envenza Bueno, en que ahora vaya para tirar en la área pequeña Y bueno, en el minuto 43 vamos a tener aquí otra ocasión de Hugheskleb Le va a tocar el Jonuzzi, para atrás, para acá el Jestan, para volver a empezar la jugada Una jugada que va a acabar en otra ocasión de peligro Ahí vais a ver el Gat, que como espera a Arnautovic Le hace el lío, la pone y suma a Horo, le pega ahí con el interior, pero la saca el portero Una gran parada y bueno, pues en el minuto 45, como la mayoría de goles De la... no sé cómo decirlo, pero bueno, en el minuto 45 se dan muchísimos goles en este FIFA 13 Y bueno, pues estaba atacando yo y tuve la suerte de poder marcar ahí por el palo corto con Hugheskleb En la segunda parte ya sí se anima más un poco el partido a raíz de ese primer gol mío Ahí habéis visto un par de ocasiones de Dani Fifax bastante claras Dos que salva Proto, una doble parada y una que se va afuera Y habéis visto también un paradón de su portero al tiro de Almebach Otra de Dani Fifax, ahí la parada de nuevo de Proto, que esta vez va a córner Ya que bueno, se le fue un poco largo el control a Diego Y bueno, el minuto 80, sí, pues un saque de su portero, la Probecia al Jonuzzi Para servirle un balón a Gat, que le pega el palo y recibo Ahí el rebote con bastante suerte y me llevo la victoria con ese segundo gol El gol de Ronald Vargas Y bueno, pues conseguí la victoria por dos goles a cero De todas formas, sin duda, ha sido el partido más complicado que he tenido hasta ahora Ya que realmente cualquiera de los dos pudo ganar Lo que pasó básicamente fue que yo estaba atacando en el minuto 45 Entonces tuve esa pequeña ventaja De marcar en ese minuto Que el FIFA es más propenso Sobre todo en Ultimate Team a dejarte marcar en el minuto 45 Y luego pues tuve suerte con ese balón del palo que me cayó a los pies Así que es un partido que básicamente se decidió por esa suerte Y por esa, entre comillas, esa ayudita del FIFA Y bueno, pues si queréis seguir los pasos de Dani FIFA Si queréis optar a ganarme algunas monedas Solo tenéis que dejar en los comentarios tu Gamertag Ya que bueno, solo es de Xbox La serie es solo para usuarios de Xbox Y me tenéis que dejar en un comentario como os he dicho Vuestro Gamertag y las horas y días a las que podrías jugar Para intentar pues cuadrarla Aunque bueno, ahora imagino que en verano Será más fácil encontrar una hora para coincidir Y bueno, pues también es obligatorio leerse las reglas de la descripción Los que las conozcáis pues no hace falta que os la leáis de nuevo Ya que son las mismas Pero si no las conocéis pues bueno, básicamente Son reglas bastante sencillitas No son nada especial Y bueno, los que seáis ingleses Pues tenéis ahí abajo en la parte inferior de la pantalla Lo que tenéis que hacer pero traducido a inglés Así que no lo metáis en el traductor Ya que bueno, ponéis lo mismo que arriba Pero en vez de arriba pues está abajo Y nada pues hasta aquí ha ido el vídeo Like y favoritos si os ha gustado Pasaos por el canal de Dani Fifa Si no lo conocéis es muy recomendable de verdad Y un saludo, hasta pronto